Descantar este corrido Y dos hombres que mataron Sin tenerle Sin no me fue Tvojí bráne Sin no me fue Tvojí hrabí Sú da znaní Udzkopiáni Por el parque Le pido pasar No se besan Lo paso a matar Que onda muchacho Arriba las manos Tabacho, moreno Penetra tu barrio Placing you go roll A zero rock Back, frente That's again Esto pa' la gente I thought what's happening In the western province of Africa Everybody fight it Acercán, 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 acercán y acercán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!